... El amanecer esta mañana compartiendo con ustedes muchas cosas interesantes. Ahí tenemos nuestra calzada rúspel a esta hora que comienza a ponerse en movimiento, por supuesto, en ambos sentidos. Nosotros le estamos mostrando lo que está ocurriendo en las calles guatemaltecas. La temperatura actual es de 16 grados centígrados y tenemos muy buenas perspectivas para esta jornada. Y muchísimas ganas de compartir toda esta información con usted que está despertándose en casita. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares desde muy temprano. Somos para muchos el despertador, pues sí, ya es hora de abrir los ojos y de empezar una jornada más. Con todo el equipo ya preparado y listo para arrancar este desafío informativo de todos los días, esta posibilidad de compartir con ustedes las noticias, la información de primera mano. Gracias a la gente que nos está sintonizando. Y sobre todo, hoy especialmente, como lo destacamos hace algunos minutos, a todos los maestros en su día, muchas felicidades. Anissa, buen día. Así es, los saludamos desde el fondo de nuestro corazón. Y le damos los buenos días a usted que está del otro lado acompañándonos una jornada más. Hoy estaremos repasando lo que sucede en Guatemala y en el mundo. Tenemos cuatro horas para compartir muchísima información. Así que acomódense, pues la vamos a pasar muy bien. Y nuestros compañeros listos y preparados, como todas las mañanas. María René, Alejandro, buenos días. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo es el amanecer? Bien, a las corridas. Literalmente. Literalmente a las corridas. Corriendo, tempranito. Así nos pasa a veces, pero bueno. De eso se trata, ¿verdad, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Pero sudaste? De más. Y cada día le voy arreglando cinco minutos. Hoy fue ya 3 y 25. Así es como tiene que ser. 3 y 25 empecé hoy. Así que bueno. ¿Qué kilómetro más? ¿Segunda semana, tercera semana? Tercera semana ya. Así que vamos muy bien con el reto. Dicen que a los 21 días, ¿no? Ya se vuelve un hábito. Ya creo que se volvió un hábito. ¿Ya? Sí. No sé si bueno o malo, pero hábito aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen un par de años. Vamos a ver. Sí, es hábito. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Es saludable al menos, ¿verdad? Vieron que llovió menos. Se dieron cuenta que ayer disminuyó bastante la cantidad. Y tenías razón. Más calorcito, ¿verdad? Más calorcito. Más calorcito. Más calorcito. Más calorcito. Más calorcito. Prácticos, mentores, tutores. Además, pues qué bonita labor realizan todos los días. Deberán enseñarle algo bueno a alguien más. Vamos a platicar del clima en un ratito nada más. Así que si se quedan con nosotros, vamos a platicar algunos datos interesantes. El sol salió a las 5 con 34. Se pone a las 6 con 34. Las posibilidades de lluvia para este día, todavía no son tan altas. Pero ahí dice 80% porque no podemos descartar esa posibilidad y no podemos confiar. No podemos dejar la sombrilla, el paraguas o el impermeable en casa. Para nada. Eso no quiere decir que no vaya a llover, sino que va a llover un poquito más tarde. O vaya a llover menos fuerte o vaya a llover con menos intensidad. Eso es lo que quiere decir esta, digamos, esta parte en la que está mermando un poco la cantidad de lluvia en nuestro país durante esta semana. No nos confiemos. El fin de semana se restablecerán las lluvias normales de la temporada. Recomendación en pantalla en este momento para que la tomemos en consideración todos juntos. La mañana probablemente será despejada. Se espera que a partir del mediodía puedan presentarse nublados parciales y lluvias esporádicas por la tarde. Entonces, como les repito, no nos confiemos, hay que sacar el paraguas, sí o sí. Después de conocer las perspectivas climáticas, nos vamos un tiempito para saludar a distintos lugares del interior de la República. Hoy nos vamos a dos lugares muy, muy interesantes. Esta es Tierra Caliente, ¿verdad? ¡Ah! Sacapa, por supuesto, nos vamos hasta Oriente a comer unos buenos chicharrones, unos lácteos deliciosos y, ¿por qué no?, a saludar a esa gente amorosa que está viéndonos desde este departamento y desde todo el Oriente. Sabemos que hay muchos de ustedes ya desde allá viéndonos, así que saludos, sí, es parte del atractivo turístico lo que se puede hacer, lo que miramos en pantalla. Y nos podemos ir de Sacapa, que les parece, hasta el progreso, hasta otro lugar maravilloso también que nos recibe con mucho cariño esta jornada. Nuestra compañera Marisol Padilla está recorriendo distintos lugares del interior de la República, por Sacapa, por Huastatoya. Así que saludos especiales a toda esa gente que esta mañana, muy tempranito, está sintonizando Viva la Mañana, muchas gracias por acompañarnos y por permitirnos estar con ustedes como todos los días. Bueno, así que el saludito especial para toda esa gente linda que ya nos está sintonizando. Guatemala es hermosa y por eso siempre nos tomamos un tiempo para saludar a cada uno de sus departamentos. Y tenemos que dar la primera vuelta a página esta mañana, por supuesto, para poner las noticias en contexto. Muchas gracias y muy buenos días a todos en casa. Felicidades de nuevo a todos los maestros a quienes están formando a guatemaltecos de bien nosotros. Hoy el tema que ponemos en contexto tiene que ver con algo que quizá usted haya visto en las calles. En las calles de la ciudad se observa una nueva campaña cuyo propósito, de acuerdo a sus creadores, es fomentar el respeto hacia grupos minoritarios en el país, homosexuales, transexuales, personas viviendo con VIH y trabajadoras del sexo. La misma ha provocado opiniones encontradas y hay quienes se están pronunciando en contra. Por si no ha visto los carteles publicitarios, hoy en contexto se los vamos a mostrar y vamos a hablar precisamente con la organización que lanza esta campaña que para algunos está resultando controversial. Todo esto más adelante en contexto. Bueno, muchas gracias María René. A las calles, nuestro primer enlace. Vamos a saludar a uno de nuestros compañeros, pues desde muy temprano está recorriendo diferentes puntos para ver qué pasa allá afuera. Allá nos vamos. Y por supuesto Bayro nos da los buenos días y nos cuenta rápidamente cómo están las perspectivas esta mañana en un martes que arranca con todo, dedicado a los maestros. Martes, ya estamos listos este día también para iniciar nuestro recorrido por las calles de la ciudad. Muy buenos días para todas las personas que de temprano están en sintonía ya de viva la mañana aquí por Guatevisión. En pocos minutos estaremos ya iniciando estos enlaces junto con este recorrido donde estaremos compartiendo con todos ustedes la información de lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular ya desde tempranito hoy martes en las calles de la ciudad de Guatemala. Que tenga usted un feliz inicio de martes, que esta jornada sea llena de cosas buenas para usted y para su familia. Más adelante en pocos minutitos nos volvemos a enlazar. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias Bayron y volvemos en un ratito contigo nada más, ¿verdad? Así va a ser, para ver qué sucede allá afuera. Mientras tanto hay más información. Y por supuesto tenemos que recorrer y abrir la página deportiva que tendremos esta mañana. Se lo contamos a continuación. Los deportes en viva la mañana con temas interesantes que vamos a analizar con ustedes en este día en menos de 24 horas y celebrar el Big Campeonato. Comunicaciones ya anuncia los primeros cambios entre jugadores que salen y llegan. Y también hablaremos de otros deportes, hablaremos del atletismo, del tenis. Y hay varias disciplinas para compartir con ustedes. El deporte no falta en viva la mañana. Y hoy tenemos que repasar qué sucedía justamente una fecha como hoy, solo que mucho tiempo atrás en Guatemala y también en el mundo. Pero arrancamos con un hecho histórico importantísimo para nosotros los guatemaltecos. En 1944 la maestra María Chinchía muere por las acciones violentas del gobierno del entonces presidente de Guatemala, Jorge Udico, para reprimir una manifestación de protesta. Y de allí justamente surge el Día del Maestro en nuestro país. En 1950 nos vamos a ubicar en Corea del Norte cuando invade Corea del Sur, iniciándose así la Guerra de Corea. En 1986 en Estados Unidos el Congreso autoriza fondos para ayudar a la contra nicaragüense. Y en 1997 muere Jack Gusteau. Ahí lo recordamos también en fotografía. Y volvemos a la realidad y saludamos a Otto Ángel que también está en otro lugar para contarnos qué está pasando también en otros sitios. Perfecto, buenos días Otto, vamos contigo. Así va la mañana. Otto, buenos días, bienvenido. ¿Dónde estás ubicado? Contanos por favor y cuáles son las perspectivas para la jornada. Muy buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos ya aquí para iniciar nuestro recorrido por todas las calles, por todas las arterias principales de Ciudad de Guatemala. Y ustedes como logran observar en este momento, ya muchos guatemaltecos buscan sus centros de estudio. Bueno, no muchos porque al celebrarse el Día del Maestro y estar en las vacaciones de medio año, no todos los centros de estudio están abiertos, pero sí muchos centros de trabajo en Ciudad de Guatemala. Aprovecho entonces también para mandar un saludo a todos los colegas maestros que ejercen esa bella profesión. Hay que mencionar que ya la circulación en Ciudad de Guatemala, de acuerdo con algunos cuerpos de tránsito, tanto de Ciudad de Guatemala como de la periferia de los municipios, la mayoría de ellos dormitorios, ya están reportando que todo está transcurriendo con bastante normalidad. Ha habilitado ya los carriles reversibles de Villa Canales para ingresar por la zona 13 a la ciudad. El de Misco para ingresar por la vía de la calzada Roosevelt y algunos otros más que están siendo habilitados en la periferia de Ciudad de Guatemala. Los primeros en reportar que las cosas están fluyendo con normalidad es la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, que está haciendo referencia a Ciudad Real y a la calzada Raúl Aguilar Batres, donde las cosas están funcionando sin ningún problema. Siempre, por favor, mucha precaución y aunque estos días va a bajar la cantidad de lluvia, nunca está más salir con la mentalidad de que si existe algún fenómeno climático, esto puede afectar su planificación de recorrido en las calles de Ciudad de Guatemala. Este es nuestro primer reporte, regresamos con ustedes al estudio, compañeros. Muchas gracias, Soto. Entonces, ahí teníamos el reporte desde muy temprano, lo que sucede en puntos distintos de nuestra ciudad. Bueno, y como vemos, está todavía algo húmedo el asfalto, así que a circular con precaución. La temperatura actual, 16 grados centígrados. Seguiremos informándole de las condiciones climáticas enseguida, pero tenemos que seguir repasando qué trae hoy Prensa Libre. Lo vemos. Prensa Libre presenta. Prensa Libre, a esta hora de la mañana, información importante que compartimos con ustedes a esta hora y uno de los titulares centrales para este martes dice hospitales fraccionan pago para evadir ley. Compras directas son onerosas. Una empresa es beneficiada. En otros hechos, linchado, supuesto violador, el cuerpo de Alfonso Hub, de 21 años, y hace en una calle del mercado de Cobán, Altavera Paz, luego de que una turba lo mató debido a que fue señalado de haber abusado de un niño de tres años en un sanitario de este sector comercial. En otros temas relevantes a esta hora de la mañana, docentes labran el camino del saber. Hoy se festeja el Día del Maestro en medio de las precariedades del sistema educativo. Un interesante análisis que realiza Prensa Libre esta mañana. Gabinete comienza sin plan. Instancia de Desarrollo Rural Integral debe echar a andar política nacional. Tenemos otras noticias. Noticias Rafa Nadal se despide temprano. Belga, Esteve Darcis elimina al español en Wimbledon. Y tenemos más noticias, por supuesto. Vamos a dar la vuelta de página correspondiente todas las mañanas. El cafecito que usted se toma desayunando muy temprano y nosotros comentándoles las noticias. Hospitales hacen compras divididas. Pocas empresas ofrecen servicio. Costo de servicio será mayor, afirman los sindicalistas. Y es que efectivamente, vista exterior, justamente de la planta de tratamiento de desechos sólidos hospitalarios del Ministerio de Salud, que está ubicada en La Verbena, en la zona 7, será clausurada. ¿Qué más trae Prensa Libre esta mañana? A lo mejor usted también la está ojeando junto con nosotros. Los leamos juntos entonces esta noticia. Adjudicadas 22 obras en un día. Proyectos son por 48.5 millones de quetzales. Empresas ligadas a Medrano son beneficiadas con contratos. Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, es investigado, como sabemos, por la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. 448 millones de quetzales han sido adjudicados en Chinautla en tan solo un día. Y tenemos otras noticias importantes para compartir con ustedes, justamente, y tiene que ver con esto, con el camino del saber. Hoy se rinde homenaje a la docencia. Poco más de 211 mil maestros tienen a su cargo la educación de 45 millones de estudiantes. Ahí tiene toda la información usted de todo lo que ocurre con los estudiantes en el sector público, que son 3.4 millones, de todos los sectores 4.5, 42.000 establecimientos educativos. Y 16.63% es el índice nacional de analfabetismo hasta el año 2012. Esto es lo que nos trae esta mañana esta edición de Prensa Libre. Pero de igual manera tendremos más noticias en Viva de la mañana. Tenemos que repasar los titulares. Exactamente. ¿Qué pasa este martes? Hoy en las noticias... Gabinete conoce compra por excepción de armas de fuego. Vamos a hablar de los programas sociales. Aumenta el gasto del programa Bolsa Segura. Hace una fiscalización por parte de diputados en el Congreso de la República. Los detalles en instantes. Declaran bajo reserva caso por la muerte de Lea de León. Hablando de los departamentos, realizan cambios estratégicos... ...para mejorar la seguridad en los puntos más conflictivos de Jutiapa. En otras partes de Guatemala impulsan proyectos para dotar de agua potable. Esto en municipios de San Marcos. Hay más noticias. Un grupo armado realiza ataque en el Palacio Presidencial en Pakistán. Temor por las represalias que se puedan tomar al respecto. Recorremos el mundo, pues enfrentamiento cobra la vida de ocho soldados... ...y deja seis más heridos. Lo que sucede en India más adelante. Indy. Energía para todos. Presenta. Esc kampista. Neat UT gerade. Gila. Hay más noticias. En el Ministerio de Árbeca. En el Ministerio de Árbeca. Quieres para tener una O whistlesDER Expliquéis.